Bueno, pues, la técnica, ¿cuál es la mejor? Ahí decidiera uno qué cosa le acomode uno más. Como habíamos visto, la técnica de la liga es una técnica para hacer grandes volúmenes, requiere que tengamos plantas iguales, plantas del mismo tamaño, tanto de la misma variedad como de la misma maceta, para poder hacer uno tras otro tras otro con la liga. Ya lo vimos en el video anterior. Ahora vamos a usar esta otra técnica, que para algunos resulta, dicen que es mejor, solamente es cuestión del fin que queremos. Y la planta que tenemos, esta es muy versátil para cualquier otra planta. Entonces, vamos a usarla. El mirtilo cacus en este caso lo vamos a usar. Hay que procurar que el mirtilo, o la que vamos a usar, hay que ver dónde podemos hacer la sujeción con esto, porque esa es una cosa importante. Si no podemos sujetar bien nuestro PVC, nos va a dar mucho problema. Espero yo no tener en este momento problemas, porque es fácil que se resbale. Entonces, aquí voy a hacer el corte. Nuestra planta es una planta que estoy salvando, es una planta que estaba enferma, una planta crestada que tenía yo enferma, que la estamos queriendo salvar. Entonces, todo tiene que ser muy limpio. Tengo con que desinfectar. Entonces, vamos a preparar el corte aquí. Voy a buscar un lugar ideal para este. El corte. Al mirtilo le pongo una hormona para enraizar, porque esto yo lo pongo sobre la tierra y va a sacar raíz. Entonces, esto me sirve, me sirve perfectamente. Entonces, aquí nos vamos a perfilar. Este es con el objetivo de que nuestra planta no se desprenda, porque va a haber una deshidratación y la epidermis de la planta puede desprender nuestro injerto. Entonces, vamos a dar una pequeña perfilada para que no tengamos ese problema. Y dejar preparada es una superficie excelente para el injerto. Bueno, entonces ya prácticamente está esto. Ya nada más la ponemos derecho. Y corto la pieza que voy a injertar. La centro. Ahí quedó. Y ahora viene la parte complicada, que es precisamente sujetarlo. Sujetarla, le doy, no sé, quizás una o dos vueltas para que esto empiece a sujetarse. Y ahora sí. Viene este. Tres. 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 que nos permita hacer una buena sujeción eso va a garantizar que el injerto va a quedar bien pegado unos cuantos días así y después lo quitamos esto que estoy haciendo ya al final es por si quedaba ligeramente suelto ya quedó y está listo nuestro injerto está listo nuestro injerto va a quedar bastante bien este injerto eso es todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver